Nos separan a los dos, es que estuve sin serenar Dice que se trae de ti, porque después de tu amor, si te abran harás Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto me vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi, no me dejó de pensar Y es que tengo tanta miedo de volver a cantar Hoy venía a apostar por este amor A perder la razón, el desinencia que trata mi corazón Porque después de tu amor, si te abran harás Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto me vuelvo a extrañar Eres para mí, desde que te vi, no me dejó de pensar Y es que tengo tanta miedo de volverte a amar Ah, porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Cree que estar en mí desde que te di No te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar Tengo tanto, tanto miedo